MOLCAJETE Bienvenidos a Cocina Identidad, a este punto de los secretos de la cocina tradicional mexicana. Hoy les voy a mostrar de qué manera se amansa un molcajete y que más o menos es el mismo proceso para un metal. Vamos a moler un poco de maíz seco. Esto va a amansar, a doblegar lo agreste de la piedra volcánica. Molemos el maíz hasta que queda polvito que está tallando, que está puliendo de alguna manera nuestra piedra. Esto lo hacemos dos o tres veces. Lo molemos hasta que queda un polvo fino y después cambiamos. Luego ponemos arroz que es más suave, más delicado el grano y que nos va a pulir de otra manera. Molemos y paseamos el grano por todas las paredes del molcajete en todo el círculo. Ya que tenemos logrado esto y que lo hemos hecho varias veces, vamos a moler ahora arroz húmedo. El arroz previamente remojado está más suave y este polvito, esta masita que forma con el agua va a sacar lo que haya quedado de tierra de la piedra en los poros del molcajete. Una vez terminado esto, lavamos el molcajete y lo tenemos listo para usar. Gracias por estar conmigo en este punto de los secretos de la cocina tradicional mexicana en Cocina Identidad.